Aún 100%, pero sí que hay unos candidatos muy importantes para que se den. Pistas de esos candidatos, tiranos algo, Barro. ¿Cómo, cómo? Alguna piscita de esos, algo de salseante. Si todo va como tiene que ir ahora mismo, sería un tándem. ¿Cómo un tándem? Sería más de un entrenador. Más de uno. Dos, sí. Un tándem es dos personas, sí, Joan. Un tándem es aquello de la bici que van dos, Joan. No pasa nada. Serían dos, serían dos. ¿De la liga? No me apretéis, Joan. Uf, va, Joan. Es que ahí sí dice que sí, ya se va, Joan. No, puede ser que no. Sí, sí, yo digo que sí. ¿Quién es, Campuzano? Tanto que sabes, Jaimito. No, no, porque... Dime los nombres, dime los nombres. Alex y Narcís. Narcís dijo que no podía, ¿eh? No, no, no. El polo dijo que Narcís no podía, pero luego salió Narcís diciendo que sí. Ah, vale, 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 vale. Hombre. Ay, ay, la careta, ¿eh? ¿Alguno de los dos ha levantado alguna Kingsley? ¿O los dos? Buah, me acabo de enterar. ¿Ves? ¿Misma pista, Edgar? ¿Te acabas de enterar de qué? ¿De quién son los místers? Mándame un mensaje. Yo reacciono a tu mensaje. Pero me vas a decir si es así o no. No, es estando aquí con toda la trupe aquí en el salseo este, no, pero a ver. O sea, si lo sabe... Mucha seriedad, ¿eh? Mucha seriedad. Si lo sabe Edgar, Mario ya lo sabe, ¿no? Hace rato. No, no, no. Mario se entra de todo. Cuidado, ¿eh? Mentira. Cuidado. 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 Y si lo sabe Edgar, lo sabe el trono ya. Uy, esa la tiraron, ¿no? No, no, no. Yo no se lo voy a decir a nadie. Desde la cúpula de su equipo se la tiraron, ¿no? Un poquito esa. Yo no se lo voy a decir a nadie. Mario, no me abras. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar que... Es que, ¿sabéis qué pasa? Y esto sí que voy a ser muy sincero. No ha votado... No han votado. Bueno, como en el MVP, ¿no? Voy a decir, ahora mismo... Y esto sí que lo voy a decir. Voy a decir, anoche hubo una votación. O no, anoche, no. A media tarde hubo una votación. Y voy a decir las personas que han votado para esta decisión. Bien. Bien, Gerard. Bien. Bien. Espérate, te voy a poner en grande, ¿eh? No, no. No hace falta en grande, Joan. Vale, vale, vale. Ha votado... Vale, es que en grande. Y me ha puesto cabezón más en un poder. Ha votado Martí Miras. Bien. Esporcito. Por Juan UDVZ. Ha votado Javi Ruiz. Bien. Bien. Ha votado Javi y Eric. Este vale doble, Javi y Eric. Vale. Contreras. Grefg y Perchita. ¿Y tú no? Y yo. Ah. O sea, falta... DJ. DJ. Y ya está. ¿Falta Perchita? No, Perchita no. Perchita ha votado. Falta DJ, falta Ibai, que pobre con el teléfono debe estar... Ya. Tiesura. Y poco más. Juan y Rivers. No, Juan y Rivers. No, pero estos no votan. Ah, no, claro. Juan y Rivers ni... Casillas ni votan y se le espera la votación. Sí, sí. ¿Por qué? Si es presidente, ¿no? DJ, Ibai, Ike... ¿Por qué? Iker vota lecturas y a Lola vota. DJ y Ibai faltan. Sí, pero a Ibai se le puede perdonar. Ya, ya, ya. Pero Mario sí que es raro. Sí que es raro que Mario no haya votado. No se ha convencido. Va a ir en Pamplona viendo al rey león. El rey león. Ah, pues entonces ya sabéis por qué no. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver. Y la min no vota. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si la min de momento no tiene huecos. Ah, vale, vale. Hasta que no se vaya algún presidente no le van a dar el equipo. Bueno. Uy. Bueno. Que... Que... Y por lo que sea, ¿se va alguien o no? Si no hay que hacer el hueco, ¿no? A lo mejor podemos ampliar. Bueno. Bueno. La min. La liga de 13. Liga de 13. No, los presidentes no quieren. Los presidentes no quieren. Homero, ¿no te gustaría jugar contra la min? Gijantes versus la 3-0-4, ¿no? ¿Así? ¿Cómo perderías el culo para ir allí, rata? ¿Cómo perderías ir al culo allí, eh? Creo que todos, ¿no? Sí, porque vendías a perchita rápido, eh. Vendías a perchita rápido, eh. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Me dicen... Sí, la min sí party, eh. Entonces me dicen... Entonces sí que puede ser el tándem. Alex y Nases y quizá DJ e Ibai no han votado para no influenciar. Ah. O porque... O porque no están de acuerdo con los que están votando los presidentes y no son los ellos. Porque no son Alex y Nases. O porque realmente... O porque realmente... No lo han leído. Líaos. No lo han visto y no han votado. Claro. Que os encanta una salida. No, no, que es lo más probable. Que es lo más probable que sea eso. Está el pobre más tieso que la mojama por allí. Y el pobre, pues lo último que debe haber pensado es el mensaje este. O sea, yo creo que es más un tema de que ayer Mario, pues si también estaba fuera y a lo mejor de aquí un rato esto se activa y lo tiran adelante. Y las votaciones están parejas o no están parejas. Las votaciones son claras. Las votaciones son claras. Son claras. Las votaciones son claras. Sí, sí, sí. Así que vamos a esperar, vamos a esperar. Se tiene que saber... Mañana, ¿no? Es el sorteo. Mañana es el sorteo y entras de Italia. Mañana por la tarde sorteo. Bueno, pues adelante. Adelante por los sueños. Por cierto, Gerard, ayer contento, ¿no? Ayer contento. 5-1 bien, ¿no? ¿Qué hubo allí? Ah, vale, perdón, perdón. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Lo del pase de la min, ¿qué es? Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 sí. Esto es un poco Luis García, el nuestro, Luisín. Lucho, que le gusta llamar el ponga luz al túnel, que le puede decir Luis, que su nombre es Luis, pero él ha puesto Lucho y por sus cojones va a quedar Lucho. Pues que algún día Gonzalo, que si nos estás viendo, Luis García es Luis García, pero vale, tú le has querido poner Lucho, pues para adelante. Le da mucho también con el exterior. Le gusta mucho este disparo. Y eso no sale, ¿no? En el FIFA, por lo que he visto en un TikTok, el botón del pase con el exterior, que lo estuviste reaccionando ayer en una entrevista. Ah, ¿ha salido esto también reaccionado por ahí? Ha salido, de hecho, creo que lo has subido tú mismo. Acabamos de hablar, acabamos de hablar con el chaval que ha hecho el stick. Otro paquete, tío, es increíble lo del Black Friday, tío, es increíble. A ver, no, Eze. ¡Eh, eh, que buscas! Que no te calienten si tú sabes algo, no puede ser esto. Ya, es que, tío, es que me caliento. Es que no puedes, es que no puedes tener información, tío, no puedes tener información, tío. Puedes tener información, porque ¿y si lo que Edgar no es lo suelta y se monta a un pollo más grande? Es y no es. ¿Sabes? Es que, es que si ese tándem que tiene Edgar no es el que finalmente la vais a liar, cabrones, por querer buscar la salsa. Esperaros un poco. Esperaros una pistilla. Que no voy a decir nada, Campu, que no digo nada. Pero en la votación, si votasen ahora Ibai y DJ Mario, ¿podrían cambiar algo de la votación? Que está decidido, si no sabe Edgar. Pero está decidido ya. No está decidido, no se ha dado el sí definitivo. Hay unos claros favoritos. ¿De qué depende? De ti. De que acepten el caché. Depende de Mario Reyes. Si le parece bien o no. Pues, depende. Es posible que ese me convoque. Járame de palo. Járame de palo. Bueno. Ya, ya, ya. Supongo que esta tarde tendremos cosas. Sí, sí. No, no, no. Se anunciará el domingo, ¿no? No tengo ni idea realmente cuándo se va a anunciar. No tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. A mí el domingo sí que me hacen correrme. Eh, Woody, correrme. ¿Cómo? Cada uno cuando pueda. Correr por el campo. ¿O quieren que haga las famosas seis vueltas pendientes que hay? O ocho. Tienes que hacerlas. No sé si eran seis o ocho. Sí, pero por dentro del campo, eso. ¿Qué te pasa, campo? ¿Qué te pasa con esta sonrisa? ¿Qué buscas? Nada, nada. No, porque si tienes que correr tú, el otro día las veías pasar y no viste ni una. ¿Eh? No me calientes. ¿Eh? No me calientes.